hola amigos y amigas que tal estáis mi nombre es juan martín de jota solución creativa hoy vamos a recortar una figura de la cual vamos a sacar una sección redonda lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la zona que va más o menos queremos de la imagen pues por ejemplo pinchando en los bordes y arrastrando sacamos unas guías que podemos seleccionar y colocar en la parte que queramos por ejemplo yo quiero la parte central la cual voy a hacer una circunferencia después que voy a extraer de la totalidad de la foto duplicamos la capa bien pulsando con el botón de la derecha del ratón que nos saldrá el menú duplicar o teniendo la marcada apretamos comando j en mac o control j en windows y se nos duplica la capa ahora teniendo marcada la marca de recorte cuadrada si presionamos la tecla derecha del ratón nos sale un submenú en el que podemos elegir varias opciones vamos a elegir la herramienta marco eléctrico nos colocamos más o menos en la parte superior y pegados a la guía mantenemos la tecla mayúscula apretada o shift y apretando el botón izquierdo del ratón vamos estirando hasta llegar al lado al extremo de la otra guía tenemos una circunferencia que es la parte que nos interesa pinchando dentro de esa zona seleccionada podemos moverlo por si acaso pues no hemos ajustado bien o queremos otra zona ahora lo que hacemos es teniendo la marca la capa superior que habíamos duplicado con comando c o control c dependiendo si es mac o pc hacemos una copia volvemos a presionar ahora comando n o control n y creamos un documento nuevo ahora con control v o comando v la pegamos como veis aquí nos han quedado dos capas si queremos que la imagen tenga un fondo blanco pues podemos guardarla ya como jpg o como tif o en el formato que queramos pero si queremos que el elemento sea transparente para aprovechar pues a lo mejor que el texto vaya recorriendo el borde de la figura o queremos que quede transparente sobre otra imagen o una superficie de una página web el fondo tiene que ser transparente si eliminamos la capa fondo estos cuadraditos significan que debajo no hay nada el formato de archivo con el que hay que guardar esta imagen es psd que es el formato de photoshop el cual admite también el indesign el illustrator o el cual express para maquetar de revistas o artículos o libros o en el formato png que será adecuado para las páginas web esto mantendrá la zona del fondo transparente otra forma de hacer este proceso vamos a cerrarlo y empezamos con la imagen desde cero vamos a eliminar las guías y eliminar la capa que hemos duplicado lo primero que hacemos es seleccionar la zona que nos interesa ya sea cuadrado o círculo manteniendo la tecla mayúscula apretada y el botón izquierdo del ratón creamos la circunferencia más o menos de la zona que vamos a querer sin guías y sin nada esto lo vamos a hacer a ojo colocamos la circunferencia pinchando en el centro de la zona seleccionada y ahora teniendo marcada la capa fondo apretamos comando j o control j para windows o para mac dependiendo del sistema que uséis y se nos duplicará solamente la zona que tenemos seleccionada si eliminamos ahora el fondo tenemos nuestra zona ya recortada la diferencia con el otro es que al cortar y pegar en un documento nuevo el documento se nos ajusta al tamaño del recorte y en esta versión lo que hacemos es eliminar el fondo pero mantenemos el tamaño del documento original el cual a la hora de guardarlo también va a ser una opción a tener en cuenta a la hora del tamaño del archivo y de pegarlo en los sitios que necesitemos pegar espero que os sirva cualquiera de las dos opciones para vuestro cometido gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo